Pues lamentable muy pero muy lamentable Amigas, amigos, estoy constituido aquí en la ciudad de Abasolo, Guanajuato Estoy parado precisamente sobre lo que es la calle Mina En su intersección con la calle Leandro Valle Ello pues para darles cuenta a ustedes de un hecho de sangre Un hecho de sangre que desde luego pues está impactando a la sociedad abasolense Y en estos momentos aquí en lo que es la calle Mina El teatro escenario de este hecho de sangre Pues ustedes lo pueden apreciar Ya la consabida, las consabidas frutas amarillas Señal, señal ineludible pues De la existencia de un hecho de sangre Ya los elementos de la policía municipal Pues fueron los encargados de llevar a cabo Precisamente la instalación de estas cintas amarillas Ya también en estos momentos Pues elementos, elementos de la Guardia Nacional Haciendo acto de presencia Y pues que lamentable lo que voy a comentarles Fue, fue ejecutado, ejecutado a balazos El licenciado Yair Fuentes El licenciado Yair Fuentes, amigas, amigos Se desempeñó como director de tránsito municipal En la pasada administración pública municipal Que encabezó el señor Chame Cruz Terminó la gestión de Chame Y pues lógico también la gestión de Yair Fuentes Quien reitero Estuvo al frente de la dirección de tránsito municipal Miren, ya en estos momentos Personal del servicio médico forense Pues preparándose para llevar a cabo El levantamiento de indicios Preparándose para levantar Pues todo aquello que en su momento Pues pueda servir Para integrar la correspondiente Carpeta de investigación Ahí observamos a una de las peritos Femenino, por cierto Pues ya enfundándose en la bata Que acostumbran utilizar Pues para hacer su trabajo Miren, ahí está La bata en color blanco Ya la perito pues Cuesta, presta y dispuesta Para llevar a cabo su trabajo El cadáver del infortunado abogado Yair Fuentes Pues permanece al interior De un negocio Que pues era de su propiedad Y dentro del cual se encontraba Al momento de ser privado de la vida A balazos Pues reitero Este hecho de sangre Ha causado conmoción Entre la sociedad abasolense Dado que el licenciado Yair Pues era una persona Bastante conocida Muy joven Muy joven Sobre todo Al momento de Pues ser ultimado a balazos Observamos también A elementos del ejército nacional Pues participando en Pues este operativo Que desde luego Por las fuerzas federales Del ejército La guardia nacional Y las municipales De la policía municipal Es precisamente Pues establecido Para resguardar Para resguardar El teatro escenario De este hecho de sangre Pues Quienes son las autoridades Competentes Para dilucidar esta situación Pues son los elementos De la agencia De investigación criminal Elementos que desde luego Pues ya están también Presentes En el teatro escenario De este hecho de sangre Que reitero Pues viene Viene a impactar Y enlutar A la sociedad abasolense Dada las condiciones En que Pues se presenta Y dada la Pues fama La fama que tenía Quien hoy Quien hoy ha sucumbido Bajo las balas De esta ejecución Pues en la toma Que realizo Ustedes lo pueden apreciar Bastantes Bastantes elementos De las fuerzas Policíacas Y federales Los que están En estos momentos Pues custodiando Custodiando El teatro escenario De este hecho De sangre Que reitero Pues viene a Enlutar Pues a este Populoso barrio De la calle La calle Mina La calle Mina Sur Aquí en la ciudad De Abasolo Sobre la mecánica De los hechos Nos informan Las autoridades Que el licenciado Yair Fuentes Se encontraba En el interior De su negocio Cuando pues Impestivamente Fue atacado A balazos De momento Pues no se tienen Identificados A los presuntos Responsables De esta ejecución A decirle A algunos vecinos Se desplazaban A bordo De una motocicleta Que bajó Precisamente Aquí por la calle Mina Pues ahora sí Con dirección De sur A norte Pues vamos a esperar Amigas Amigos El boletín Oficial Que amablemente Nos pueda brindar La Fiscalía General De Justicia Del Estado De Guanajuato Pues para conocer A mayor Exactitud Oficial La mecánica De estos Pues así las cosas De esta ejecución